para todos los amigos televidentes un placer inmenso y un honor un privilegio estar aquí con ustedes el privilegio es nuestro manuel me gusta el ambiente me gusta el ambiente de aquí un ambiente alegre bueno mani vota con don manuel bebé todo bueno que el pueblo dominicano sepa la labor de se quiere filantropía de altruismo que hace don manuel bota más tarde vamos a ver un vídeo dijo que no que tranquilo que hace este señor a través de su fundación ahí en el tamarindo proveyéndole cada día de comida y miles de cosas esos niños que no tienen recursos sus familias que tanto le llena eso de satisfacción manuel a usted y a su familia nos llena de mucha satisfacción nosotros pues tener la oportunidad de compartir con esas personas necesitadas y es un honor para nosotros un privilegio y dios no ha dado esa bendición de tener la oportunidad de compartir con los más necesitados manuel uno de los negocios más cambiantes es el béisbol entonces yo me pregunto cómo es posible que una persona ha ayudado tanto tiempo una organización de grandes líneas usted cuantos cuantos años lleva ya ligado a la organización de los doyos de los ángeles bueno gracias a dios llevo 50 años con ellos debe ser gracias a dios y a los doyos debe ser un récord esto de su verdad debe ser si no está muy cerca de verdad que cuál ha sido la clave bueno serle fiel a la organización que más tratado con tanta consideración y respeto tengo que brindarle recíprocal lo que más mirado de todos esos años con la organización de los doyos manuel algún momento le hace como jugador le hace como trabajando la transmisión también que bueno que sepa que manuel ha hecho exitosamente la transición el crossover de ser un jugador a la parte que tiene que ver con los comentarios que lo que más un momento en específico que más usted sea inolvidable por decirlo así bueno todos los momentos que viven los ángeles han sido inolvidables para mí porque se han tratado a nuestra familia con respeto o consideración y obtener la oportunidad de permanecer en este juego por tantos años y que hay que darle gracias a dios por ese privilegio y me siento muy orgulloso y muy agradecido de dios por haber arruinado esa bendición que significa disculpas esa imagen que vemos ahí de ustedes su señor esposa la familia que significa la que más o la familia tiene un significado especial la familia es algo muy especial que tenemos que tratar de conservar y preservar y tratarlo como en realidad nos gustaría ser tratado como el día de todos ustedes trata a todo el mundo con respeto y consideración como seres humanos como ustedes les gustaría ser tratados cuál es su función actual en la organización de los hoyos bueno tenemos diferentes funciones en la organización de los hoyos trabajamos el departamento de relaciones públicas servicios comunitarios también nos mantenemos en contacto con los jugadores para tratar de conversar con ellos y motivarlos que es la razón por la cual estamos allí ahí estamos viendo manuel también unas imágenes si puede seguir por favor qué significa ese señor que está ahí tomó amarilla tiene un gran significado para mí mi compadre juan nosotros fuimos compañeros de la fuerza era dominicana procedemos desde allí comenzamos con el equipo escogido también con la realización de los gigantes yo siento una gran admiración y respeto por juan amarilla que de mi punto de vista humilde sin letal de mérito a pedro martínez ha sido el mejor lanzador que ha producido las respuestas y ese tiempo que estaba usted y don juan compartiendo en grandes ligas como usted lo compara el momento vale el término desde de la barrera racial de cómo se viene el dogado de este negro este latino como usted lo comparado más y moto que usted que en los doyos de los ángeles ahora viviendo esta experiencia no que esta pintura es dura no sin lugar a lo que nosotros pasamos muchas necesidades pero no permitimos nunca que nada fuera ese obstáculo para nosotros tratar de lograr nuestros sueños sabíamos que iba a ser difícil pero no imposible si quedamos gracias a la presión superado en estos tiempos de manuel la discriminación siempre va a existir nunca se va a eliminar pero tratamos de minimizarla y muchas veces tratamos de ignorar y tratar a todo el mundo como seres humanos para nosotros no hay negro ni blanco hay y existen seres humanos bueno McMahonume usted empezó ya usted dijo que un marichal ha sido el mejor lanzador que ha parecido república dominicana y eso sea duros la república dominicana nosotros tenemos el privilegio la suerte y el honor de producir muchos buenos jugadores para mí humildemente el mejor bateador que yo he visto de la república dominicana en grandes ligas se llama manny ramírez y el mejor bateador y el árbol de esa visosa rico kart y el mejor de la república dominicana ricardo cárter y maría ya que tiene el más alto promedio de bateo para dominicano en una campaña 366 1970 y en el caso de manny bebeto si manuel lo dice yo también lo comparto marie manny el segundo bateo entre los dominicanos atrás de vladimir y el líder porcentaje en basarse en el lugar en ops y opresía ajustado o sea que si hay base de sustentación para decirlo manuel pero fíjate que pasaba con man y muchas personas catalogaba a manny como un hombre aragán un hombre que no era trabajador estaban los doy cuál era la ética de trabajo de man y no quiero explicarle eso mientras otros dormían en temprana hora de la mañana man y ramírez estaba en una caja de bateo preparándose por la mañana bajando la disciplina de man y la disciplina de man tenía otra y que hay trabajo formidable la mejor ética de trabajo que yo he visto un jugador tiene por la que estuvo man y ramírez ahí lo vemos en pantalla yo fui testigo de excepción de un momento de esto que no es no nos invitó al doyers ten y pasamos un día completo allá junto a soterio algún amigo de nombre raúl báez y estuvimos todo un día en doyers ten que yo pude apreciar de beto la quiescencia el valor que se le da a manuel monta desde la plana mayor del equipo hasta los empleados en los niveles jerárquicos más bajos y yo le decía manuel pero yo pienso que en este país no se le trata a usted igual que allá usted siente eso manuel se va tratando bien allá pero aquí en mi país se me ha tratado mucho mucho mejor de un liceísta que lo que es la fundación es la nota eso es que excelente no manuel para nosotros siempre lo vamos a tener en un lugar que ustedes se merecen los liceísta pero todo lo que participamos jugamos en la liga manuel monta tuvimos esa experiencia más siempre nos quedamos esperando un hijo de manuel monta que era el pelotero que todos pensábamos que iba a llegar a las grandes ligas por ejemplo que llegaron dos gary monta tony a todo lo que están haciendo ellos dos de ellos jugarán grande liga por un medio diríamos de tomar una taza de café manolo con san diego y en disco justo pero qué sucede que dios decidió que esa nueva su vocación uno de ellos se agente de pelotero en grande y el otro se trabaja para el equipo de las tenidas de california ha sido comentarista de esa organización por más de 15 años por cierto decir de josé manolo monta el hijo de manuel que es el único que está en los récords guine que ha hecho en un partido los comentarios indistintamente en español y en inglés el famoso play by play o sea nadie en la historia ha hecho eso lo hizo un hijo de manuel manuel hay algo república americana ha producido muy buenos peloteros en todos los sentidos que ha pasado desde su punto de vista que en los últimos tiempos hemos estado producido no estamos produciendo para el de grandes líneas mayor sí depende de la oportunidad fíjate fíjate como el béisbol los últimos dos años los dirigentes que han ganado ser y mundial son latinos y puertorriqueños entonces ahora firmaron otro puertorriqueño como madre para el equipo de romero quiere decir que muy pronto eso pasará a ser los dominicanos igual que los puertorriqueños porque a nivel latino don manuel como está colocado el dominicano ya que ha avanzado mucho venezuela puerto rico cuba a nivel latino como usted coloca rd en estos momentos la republicana me encanta este momento posee el mejor talento que sea que existe en la grande liga es el país que cuenta con la mayor cantidad de jugadores en el roster de equipo de grandes liga así que tengo que un otro orgulloso y va a dar un abrazo al peloteo dominicano la camada de peloteo jóvenes le hace fernando tatis juniors el hoy jiménez juan soto rafael devers blan ramírez alguno en particular que usted le le impacte más que a los demás por sus condiciones el que más le ha impresionado todo esto muchacho la presente generación bueno toma impresionado porque todos tienen talento tiene un gran potencial y posee un gran futuro y que nosotros tenemos sentidos orgullosos por esa gran cantidad de talento que posee nuestro país hay algo que poca gente que muchos americanos desconocen es que manuel tuvo mucho que ver con el descubrimiento de félix sánchez wow sí sí es bueno es bueno que eso sí y viendo también los ángeles porque nosotros tenemos el progreso de trabajar entonces recibió una llamada de bienvenidos rojas bienvenidos rojas me llama viendo dice manuel ahí en los ángeles hay muchachito que tiene mucho talento y se perfila como un posible campeón futuro campeón de campo y pista necesita orientación y necesita que tú lo ayude digo bueno voy a tratar de complacerlo y cumplir con mi misión que me ha encargado y medio rojas de tratar de ayudar este jovencito pues lo recomendaba la universidad del sur de california fue la universidad del sur de california compitió y ya lo demás es historia un mensaje de manuel finalmente se acaba el tiempo lamentablemente para el joven dominicano que lo está viendo usted el joven peloteo los padres que están en su casa viendo un consejo del mota a esos padres que a veces se afanan tanto mira quiero llegar el hijo no estudie quiero pelota quiero dinero un consejo de don manuel a sus padres no yo diría que lo principal la educación educación la educación es un tesoro privilegiado nosotros tenemos que tratar de conservar preservar y brindárselo a nuestros niños porque si obtenemos una preparación académica y no triunfamos en el béisbol tenemos algo que podemos continuar lo quiere decir que los padres no todo va a ser jugadores pero si enfatizan en que sus niños reciban la mejor educación posible yo quiero que usted le diga cuál fue mejor porque usted jugó con los dos si jugaron pelotas jugaron pelotas cuál era mejor los dos por acelerar nuestra invitación y hoy me dice cómo me voy a ir hoy y mirá cómo se dio todo un placer dando un palo